El infierno con el mundo, claro. Y querer entrar en el reino eterno con las vestiduras manchadas es no tener cómo presentarse de pie delante del juez de toda la tierra, sino que es presentarse con vergüenza delante del Creador. Sí, o lo que es lo mismo es querer entrar en el banquete de boda sin el vestido de boda. Sí, sí. El Evangelio de Lucas, el capítulo 1, lo dice para que seamos dignos de poder estar de pie delante de él en aquel día. Y el Apocalipsis 16 también lo dice. Dice, para que no pasemos vergüenza. Sí. Mantener las vestiduras sin mancha para no pasar vergüenza, para poder estar de pie delante de él en forma antigna, como quien ha sido obediente. El que quería entrar o entró en el reino y que luego fue echado, fue echado afuera porque no tenía vestido de boda. No lo tenía. El que tenía era el sucio, el manchado, el del trabajo. Venía, vino del trabajo directamente a la boda. Se presentó sin un vestido digno. El que tenía estaba sucio, lo había ensuciado en su trabajo, en su labor, y no estaba preparado. No tenía un vestido propio, no tenía una vestidura propia para una boda. Pero Jesús a los fieles les dice, a los fieles de Sardi, les dice, y andarán conmigo. Y luego, y luego les dice Jesús, les promete, mejor dicho, que jamás serán borrados los nombres del libro de la vida. Sus nombres no iban a ser borrados. Los que guardan la justicia, es decir, los que guardan la moral de Dios, es decir, los que guardan el sermón del monte, Mateo 5 al 7, o lo que es lo mismo y que está de moda. Los que guardan la Torá, los que guardan la Torá, no las leyes rituales. No, no hablo de esas, también. Pues bien, los que guardan la justicia, la ley o la Torá, esos son los que son dignos de no ser borrados del libro de la vida. Y serán revestidos de ropas blancas. Revestidos. Andaban con vestiduras blancas en la tierra. Y serán revestidos nuevamente con vestiduras blancas en el reino. Porque para andar con Jesús, se ha de ser santo como Jesús lo fue. En toda su manera de vivir, Jesús lo fue. Porque esos pocos de Sardis eran los que andaban en justicia y piedad. Andaban con Él en esta tierra. Pues bien, es por eso que en Apocalipsis, capítulo 16, el versículo 15, el Señor vuelve, sí, vuelve a exhortarnos a mantener las vestiduras blancas. Mantenerlas. Guardarlas blancas. Si la salvación fuese salvo, para siempre salvo, no hay que mantener nada. Pero el Señor, ahí en Apocalipsis 16, dice, nos exhorta a mantener las vestiduras blancas sin contaminación con las cosas del mundo. No se está hablando sólo de la salvación, sino de la vida judicial, de la santidad, de la carrera cristiana. Su pena, o con el propósito de no llegar a pasar vergüenza, como decíamos antes, en el día del juicio. El juicio que a todos se nos hará. Además, en el capítulo 20, versículo 14, Jesús alaba a los que son salvos. No. A los que son justificados por la fe. Tampoco. Alaba a los humildes. Tampoco. Alaba a los que le aceptaron por fe. Tampoco. Alaba a los que están presente continuo. Están lavando su vestidura. Y han estado lavando sus vestiduras. Constantemente, permanentemente, presente continuo. Para tener derecho al árbol de la vida. Ah, no, no. Yo salvo ya al árbol de la vida. No me hace falta ni el árbol. Yo voy directo. No, no te hace falta el árbol. Y has de estar preparado para poder comer de él. Si has estado lavando tu vida. Si has estado siendo santo. No dice que tiene que nacer de nuevo. No, eso no lo dice el Señor. Sino que tiene que vivir en arrepentimiento. Velando. Y apartándose del mundo. Y no me vengan a decir ahora que esto es salvación por obras. ¿Quién dijo esto? Porque no lo es. Y que ya están seguros de la salvación porque han sido predestinados. No pueden tratar el tema de la predestinación. En Romanos 8. A la luz de lo que dijo. O Ignacio. O Calvino. O Suíngilo. O el que sea. Lo que enseña el Sagrado Libro es que se debe creer y luego permanecer. Y perseverar. Ese es el lenguaje bíblico. Y lo que dijeron Calvino y otros. Debe verse a la luz de esto que está aquí. Y no al revés. Al contrario. Ver estas cosas a la luz de lo que dijo Calvino. Suínglio. Hipólito. Lutero. Aristóteles. Platón. No. No. No es a la luz de lo que dijeron ellos. Que tenemos que ver esto que dice la Biblia. No, no, no. Permanecer es cuidar la salvación. Es cuidar el llamado. Y es cuidar la elección. Y harían bien los actuales líderes de púlpito y de iglesia. Jóvenes y viejos. Especialmente los más viejos que siempre son los peores. Y yo soy abuelo, ¿eh? Bueno. Harían bien en empezar a decirle a los creyentes que empiecen a conocer la sangre de Jesús. Y a adorarle en espíritu y en verdad. Sin tanto caidismo. ¿Cómo se han llenado los templos de caidismo? Disimulado. Claro. Diplomático. Nadie se entera. Pero los que estamos dentro. Donde está la pomada, la crema. No lo vemos. La vemos. Cuando en Apocalipsis 7.14 aparece una multitud de creyentes ante el trono de Dios. Dios, el Rey de los cielos. Sí, allí aparece. Si pueden recordarlo. Una multitud de creyentes. Miles, millones de millones. En el cielo. El apóstol Juan pregunta. ¿Quiénes son ellos? Y el Señor de la gloria no le dice a Juan que esa multitud son los justificados por la fe. Son los que un día creyeron. Lo cual es cierto, ¿no? O que son los que aceptaron Juan 3.16. Lo cual también es cierto. Sino que se le dice a Juan que esos son los que lavaron. El original han estado lavando sus vestiduras en la sangre de Jesús. Es decir, habían estado velando, cuidando su santidad. Su boquita, sus ojitos, sus pensamientos, su vida pensante. Para no contaminarse con las cosas del mundo. La tele, los vídeos, el Facebook. El Facebook. Ay, mi madre. Si yo dijera aquí algunas cosas. Y eso es lo que se recomienda a la iglesia de Sardes. Velar. No le dicen conviértanse. No. Aquella multitud que estaba viendo el apóstol Juan en esa experiencia, en el apocalipsis. Aquella multitud lavaba sus vestiduras en la sangre de Jesús. El santo, el bendito, el comandante de los ejércitos celestiales. Nada menos. Sí, sí. Así es calificado. Comandante, jefe supremo superior, comandante en jefe de los ejércitos celestiales. Así se le califica al Señor cuando se le apareció a Josué en el campamento. Josué, el heredero de Moisés, en el ejercicio de llevar al pueblo e introducirlo en la tierra santa. Sí, allí apareció, se le apareció Jesús, el ángel de Yahvé, Jesús. A Josué, se le apareció con un ramo de flores. Un ramo de rosas. No, no. Espada en mano, amigo. Espada en mano. Ay, bota no. Militares no. Guerra no. Qué miedo. Ay, no. Amor, amor, amor. Espada en mano. Y sépase que ha de venir a gobernar esta tierra en forma rígida, severa. Y cuando venga lo hará con otra espada. Ay, no, no. Sí, sí, sí. Lo hará con otra espada. La de su boca. Ya pudo haber dicho con su lengua. O el espíritu de su boca, como se dice en otras partes. Pero aquí se dice en Apocalipsis, con la espada de su boca, mató. Mató a sus enemigos. Sí, los mató. Como en otras partes, donde se dice que romperá la boca y los dientes de aquellos que le blasfemaron. Jesús no es menso, ni tonto, ni afeminado. Es un varón. Como ninguno ha pisado esta tierra. Ninguno. Alábalo, alábalo, porque no existe ser más gallardo, ni más valiente y combatiente como Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Ese que ahora se pone de moda a decir, jamás ya. Bueno, hasta las vacas sagradas cristianas, ya para no ponerse muy a la contra de los mesiánicos, dicen jamás ya. No lo habían dicho en su vida. Ahora, reflexiona sobre él, sobre Jesús y lo que él hizo, que él solo, escucha, le escucha, él solo, como hombre, venció a todo un vasto ejército de personajes poderosísimos de las tinieblas. Él solo, como hombre. No, los ángeles no pudieron ayudarlo, no pudieron ayudarlo, ni Jesús echó un mano de su fuerza y su naturaleza divina, de su deidad, mejor dicho. Mejor que divino es deidad, que lo puede todo. Sin embargo, él no pudo, porque tenía que realizar ese sacrificio, ese sacrificio vicario, en la fuerza toda de su propia humanidad. Un hombre peco, un hombre es el que tiene que expiar los pecados. Pues bien, alábalo, alábalo. Ya mismo, ya, de rodillas. Pero la iglesia de Sález tiene un remanente de creyentes que hacen la voluntad del Señor. Y esos son los que van a ser revestidos en el cielo con vestiduras blancas. Eso, esta es una verdad que cruza toda la Biblia de tapa a tapa. Siempre los salvos en el pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento, bajo los reyes, en el Nuevo Testamento, en la iglesia, en la historia. Siempre los salvos han sido y serán un remanente. Eso que nosotros llamamos cuatro gatos. Bueno, en la iglesia de Sález... Gracias. Gracias. Gracias.